Round del joven Francisco Velázquez, ahora Lian Robledo, Bok, vamos Eso, ahí, bien, bien, dos, tres, derecha a fondo Cuando lo tenés cerquita, combiná en todos lados Aprovechá que no tiene cabezales, Francisco Tenés que pegarle, oreja, a todos lados Bien Más acá arriba y pegálele en la boca al estómago Vamos, vamos Y es un rebal que mueve las piernas, mueve las piernas, no quiere que vos le pegués Vamos Inteligencia del boceo, pego y no me dejo pegar, es lo ideal Pego y no me dejo pegar, recuerden siempre Menos de uno Vamos, Lian Cuando lo arrinconé, vamos Las dos manos, Lian, combiná por todos lados Bien cerrada con los cuatro nudillos Ve que no te quiere que dejá que vos le pegués, ves Tira la mano siempre a la panza, vamos A las dos, esquiva esa mano, muévete para acá, para allá Entrá con un cruzado, boliado Acercándote Vamos Vamos, vamos, Lian, vamos, vamos Levantá la guardia, bien arriba Bien arriba, no dudes, mirá el ojo del rival Diez, nueve, ocho, siete Vamos, Lian, vamos, Lian 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo Muy bien, bien